Esperanza e ilusiones de que ustedes niños y niñas pueden seguir adelante y que no hay condición demasiado adversa para ningún ser humano. Hoy recibí la llave reservante con muchísimo honor. Que Dios bendiga a los productores agrícolas porque gracias a ellos comemos todos los días. Es un trabajo difícil y me alegra que tengan esta instalación. Vamos a ver, bendiciones. Muchas gracias. Una, dos, tres. Vean que bien. Y las prácticas conscientes de los procesos. Nosotros somos un gobierno que sabe que para sacar este país adelante tenemos que servir a la población. Gracias. 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 Gracias.